Cuando se da un cariño Queda triste el corazón Pero si el alma es doble Es más grande el sentimiento Tengo la experiencia Porque se me fue mi amor Lejándome en el alma Un profundo sentimiento Tengo la experiencia Porque se me fue mi amor Lejándome en el alma Un profundo sentimiento Yo me quedé muy triste Cuando me viviste a Dios Pero con la esperanza De que pronto volvería Regresaste pronto Para pedirme perdón Pero veo en tu cara Angustia y melancolía Regresaste pronto Para pedirme perdón Pero veo en tu cara Angustia y melancolía Te fuiste por el camino Del expedismo De la ilusión Te dieron el trago amargo De la mentira Del desamor Se nota que estás sufriendo Se nota que te engañaron Parece que te mintieron Se nota que estás llorando Se nota, se nota Pero tú quieres negarlo Se nota, se nota Y hace tiempo Y hace tiempo estás llorando Para mis grandes amigos O para los cargos Y el venerador Yo le he leo O bien O bien Por lo que te ha pasado Te toca reflexionar Y de nada te vale Que hoy estés arrepentida Seguramente ahora Quedarás bien convencida De un amor cuando es bueno Hay que saberlo cuidar Seguramente ahora Quedarás bien convencida De un amor cuando es bueno Hay que saberlo cuidar Yo sé que mi cariño Reinará en tu corazón Y en mis sueños dorados Tú eras la mujer amada Pero malos consejos Penetraron en tu alma Y salieron ganando La indigua y la incomprensión Te fuiste por el camino Del espejismo De la ilusión Te dieron el trago amargo De la mentira Del desamor Se nota que estás sufriendo Se nota que estás llorando Parece que te mintieron Pero tú quieres negarlo Se nota, se nota Se nota que estás llorando Se nota, se nota Pero tú quieres negarlo Se nota, se nota Se nota que estás llorando Se nota, se nota Pero tú quieres negarlo Se nota, se nota Que hace tiempo estás llorando Se nota, se nota Pero tú quieres negarlo